Voy a cantar una danza para el señor Novata Amén, así dice 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 Novata para mí Querida Esfín Abre Mendigo Tefín 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 No basta solo decir que no es suficiente No porque me hace que es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo, solo con mí No es suficiente No porque me hace que es necesario morir ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!